Quinto lugar de la competencia. Sí señor, entrega el premio el jurado del periodista René Naranjo. Por favor don René y don René Benavente me entrega el sobre con el nombre del o de la... Con un promedio de un 5.98, casi un 6. Imagínense las notas que vienen si el quinto lugar tiene un excelente promedio durante una competencia que ha sido diaria y que ha tenido diversas y difíciles pruebas. René Benavente Cach, notario público, certifica que en la gala final del concurso Gran Rojo Cantantes se entrega el quinto lugar con promedio de 5.98 a Mario Guerrero. Mario Guerrero, ganador del quinto lugar de la competencia del Gran Rojo. Don Mario, déjeme felicitarlo, déjeme acompañarlo. Sé que está sintiendo el rigor de un ensayo de una noche difícil. Sé que aquí ya las costillitas están pidiendo reposo y eso también habla muy bien de ti que hasta el final has estado de pie, al igual que el resto de tus compañeros, tras las bambalinas esperando lo que termine el jurado. ¿Qué me puedes decir, Mario? Realmente este año, el año 2003, el 2004 ha sido magnífico. Tengo que darle gracias primeramente a Dios por la vida y la salud que me otorga cada día, por tener a mis padres cerca mío, la gente que me quiere y que siempre me ha entregado los valores necesarios para poder enfrentar a la vida. A propósito, los amo mucho a ustedes, los quiero, los tengo aquí siempre. Quiero agradecer a toda la gente que siempre me ha apoyado, a mis fans, a toda esta gente maravillosa que nos viene a ver cada día, a toda la gente que está siempre conmigo y con nosotros que he buscado oportunidades. Realmente yo creo que esta noche todos ganamos, quiero decir que yo gané, que un quinto lugar, que no sé, yo creo que han pasado tantas cosas en esta temporada que quizás no pude dar el 100% de mí, pero yo sé que dentro de mi alma lo pude haber dado. Quiero dedicarle este triunfo a cada uno de ustedes, a toda la gente que busca sueños y se enfrenta cada día y se levanta por encontrar oportunidades. Yo creo que soy una de esas personas que siempre busca oportunidades y que quiero dejar el nombre de Chile bien puesto afuera. Y yo creo que voy a empezar a trabajar mucho para poder dejarlos bien parados. Y bueno, como dijo la mamá, la Katy, nacimos en una cuna de oro. Estamos creciendo cada día más y yo creo que Rojo y TVN y la gente que trabaja y el cariño de todos ustedes nos han hecho crecer cada día más y poder enfrentar el mundo artístico de buena manera. Así que muchas gracias, muchas gracias a toda la provincia. Gracias a ti, Mario, y felicidades. A descansar y nos vemos en marzo con Mario Guerrero cuando vuelva rojo. ¡Ganador del quinto lugar!